Continuamos disfrutando de la visita de Daniel Gucciarelli, quien es un gran lector y nos recomienda los mejores libros, las mejores lecturas. ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julieta. Un placer, un placer como siempre. Bueno, con estos tres recomendados, a ver, para que no se los pierdan. Bueno, sí, tenemos una selección, dos libros de ficción y uno de divulgación general. De divulgación científica, ¿no? Este de divulgación se llama Malentendidos en la ciencia. Sí. Está escrito por Brian Clegg, que es un científico inglés. Y es muy simpático el libro porque son 50 creencias populares que en realidad están mal. Bien, por ejemplo, estuve ahí ojeando un poco. Por ejemplo, ¿los murciélagos no son ciegos? No, en realidad aparentemente tienen buena vista. Lo que pasa es que se guían más que todo por un sistema de radar de sonido que tienen. Además, no tenemos cinco sentidos, dicen que tenemos muchísimos más. Ah, bueno, si ya algo veníamos sospechando hace mal. Allí menciona uno, el más notable como sexto sentido sería la termorrecepción, que es cuando uno acerca las manos a algo caliente, se siente el calor, aunque no lo toque, ¿no? Claro. Entonces no es el sentido del tacto, ni del olfato, ni del gusto. Seguro, pero sí se puede percibir esa temperatura, ¿no? Suele haber otros más. Muy bien. También otra de las cosas que dice, un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Y bueno, no, se ha dado que caen en el mismo sitio. Además, es notable la cantidad de rayos que caen en todo el mundo en todo momento, ¿no? Mirá. Son miles de rayos todos los días. Bueno, súper interesante para poder leer también, bueno, compartir con los más chicos para todas las edades, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Es un libro de divulgación, o sea, que no está pensado para científicos, sino para la gente en general. Pero sí está fundamentado científicamente. Está fundamentado perfectamente. Otra de las cosas que dice, por ejemplo, que una creencia popular es que los humanos solo usan el 10% de la capacidad del cerebro. Y no, dice que no. Usamos bien, no usamos... O sea, no usamos a pleno todas las capacidades que tenemos, pero estamos usando el 100% del cerebro. Bien, bueno, bueno. Aunque no aprovechemos todas las... Nos pone un carito de confianza ahí, ¿no, Daniel? Sí, o que la población mundial actual supera la cantidad de personas que existieron en toda la historia. Dice que no, que en realidad, según cálculos que se han hecho muy concienzudos, ha vivido en la Tierra aproximadamente un poco más de 100.000 millones de personas, ¿no? Desde que apareció el Homo Sapiens. Sí, sí, sí. Unos 117.000 millones. Y actualmente somos 8.000 millones, o sea que estamos lejos de ser... Estamos lejos, ¿no? De ese número. Bueno, y así. Son todas curiosidades. Muy interesantes de ver los detalles. Buenísimo. Bueno, para tenerlo en cuenta, entonces, esta obra de... Malentendidos. Sí, de Brian Smith. 50 malentendidos. De la ciencia. En la ciencia, exactamente. Muy bien. Bueno, lindo, lindo para regalar también para las próximas vacaciones de invierno, para tenerlo a mano. Bueno, muy bien. Bueno, y vamos un poco a ficción, ¿no? A ficción. Sí. Acá tenemos dos libros. Uno es un policial de Jorge Fernández Díaz. Cora se llama. Cora Bruno es una detective, una detective privada que se ocupa de infidelidades. Pero que se ve involucrada en un tema de pesos pesados, de la mafia. Y bueno, es una novela que tiene todo el ritmo de la novela policial. Recordemos que Jorge Fernández Díaz ya había escrito dos novelas anteriormente, El puñal y La herida. Y que tenía un protagonista que era Remil, que era un agente de inteligencia. Bueno, en este caso cambia de protagonista. Es una mujer, una detective que se ve involucrada en casos que exceden a su función. Y que descubren un poco todas las oscuridades que hay en la política en Argentina. Y bueno, con un ritmo muy vertiginoso, tenemos una novela policial muy entretenida y muy bien escrita. Muy bien. Bueno, Cora, entonces, esa novela policial de Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz. Y por último, un caso muy especial. El problema de los tres cuerpos. Este es un libro de ciencia ficción, escrito por un chino, Xi Xin Liu. Lo raro de todo esto es que vuelve a la ciencia ficción un poco clásica, al estilo de Asimov o de Arthur Clarke. Pero con un enfoque muy original. Hay que decir que este libro ganó el premio Hugo, o también sería el Hugo Award. Que es la primera vez que un libro no escrito en inglés gana este premio, que es el premio máximo para libros de ciencia ficción. Que aclarar, ciencia ficción en realidad es una mala traducción de science fiction. Science fiction quiere decir en realidad ficción científica. Claro. No es de ciencia, es de ficción. Es de ficción. Que tema, tema, científico. Claro, muy bien. Es una trilogía. Este es el primero. El problema de los tres cuerpos es el primero de la serie. ¿Qué quiere decir? Los tres cuerpos se refiere a que tres cuerpos celestes, ¿no? Bueno, cuando, de acuerdo a las leyes de Newton y todo, se puede verificar perfectamente el movimiento de distintos cuerpos celestes, de acuerdo a cómo están ubicados, el movimiento. Cuando es muy común que haya dos estrellas que giran sobre sí mismas, y en ese caso también se puede determinar perfecto. Ahora, si son tres, científicamente es imposible saber cómo se van a comportar. Por eso habla del problema de los tres cuerpos. Como un problema, ¿no? Como un problema que tiene una civilización extraterrestre que vive en un planeta que tiene tres soles. Y los problemas que le ocasiona, porque a veces salen los tres soles juntos y entonces se calcina, a veces pasan varios días y no sale ningún sol. Es una situación muy especial, pero que llevan tanto tiempo esta civilización que de vez en cuando se decae, entra en decadencia y desaparece por estos problemas. Pero que llevan tanto tiempo que están muy avanzados científicamente y que por una cuestión fortuita descubren la existencia de la Tierra y deciden trasladarse aquí. Claro, bueno, interesante, ¿eh? Es muy interesante. De hecho, han hecho una serie también con esto, que está en este momento vigente. Claro. Y la trama se comporta en dos tiempos. Una en la década del 60, en China, en la época de la Revolución Cultural, donde hubo muchas persecuciones intelectuales y en el momento actual. Entonces, hay una chica que es hija de un científico que es denostado y que ella también se transformó en el científico y en la época actual tiene que comportarse en relacionales. No nos cuentes más. No cuento más porque es demasiado. Así lo podemos leer. Pero es muy interesante. Sí, ahí vemos. Para el que le gusta la ciencia ficción es lo mejor que ha habido en los últimos años. Muy bien. Bueno, a tener en cuenta entonces, Jijin Liu, el problema de los tres cuerpos, ¿no? Otra de las recomendaciones de Daniel Bucciarelli. Daniel, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias. Imperdibles, ¿eh? Gracias, Coril. Por favor.